bueno aquí estamos ahí compartiéndoles un vídeo donde estamos sacando tierra para rellenar allá en la casa de madeline y primero hicimos esto de ampliar la calle y esto se mira más ancho si mi amor yo me recuerdo que la calle como por aquí pasaba verdad un poquito más de la piedra y ahí pero este es un gran avance si pasaban los carros pero bueno los carros pasaron al las pelos del camión cuando venía el material había que mover el retrovisor por los palos mientras que ahorita voy a la calle está más ancho qué bueno que es pues los que hiciste gente aquí ya trabajando esto es lo importante que poco a poco se vaya arreglando este este lotecito me gusta porque está así en alto aquí es donde me gustaría a mí hacer unos bañitos para llamar en este caso o para don gabriel donde llega este terreno aquí es sí porque lo que pasa que no se puede meter tierra con camión porque está muy saludos a nuestra hermana martina yo la bendiga ella me decía mary allá donde por donde un pablito pone el carro será tan caro un pedacito como ellos dicen por enfrente de la casa doña madeline para allá será tan caro un pedacito que le vendieran para hacer unos baños me decía ella de que se eligió que yo pues pues nunca más que le hemos preguntado el señor de ahí si vende algún pedacito para hacer unos baños ella decía por más enfrente de la casa de de madre le voy a llamar y yo le dije pues no es tan malo preguntar si vendieran un pedacito ahí en que sea pequeño para hacer un un baño para una madre en el que sea como es de esa que sea humildemente un baño sencillo pero que ya tenga su baño porque en primer lugar le da pena dice que uno tiene baño y así ya está pero no sé habría que preguntar con el señor ahí habría que preguntar la otra vez me dijo que vendía pero quería veinte mil por el pedazo entero pero ya rato ahorita no sé o sea que por ese pedazo o sea que por ese pedazo quería veinte mil o sea que si ya te dijo entonces pero ya hace como un año ay Dios mío mhm ahorita si sabe puede ser que le subió y no sé si venderá por pedazos pequeños pero como decimos nada se pierde con preguntar nada se pierde con preguntar mhm mhm aquí queda chula la casa mire mhm 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 Un poco más para acá, esto llega hasta aquí, miren, por eso que compusimos hasta aquí, justo aquí, donde está este palito, porque lo contrario no hubiéramos tocado nada aquí, porque ustedes saben, uno hacer esto en terreno ajeno, pues se mete a problemas con la gente, entonces aquí como ya pertenece a nosotros, pues por eso que decidimos hacer este trabajo. Está aprovechando toda esa tierra, verdad, para ponerla en la casa de doña Madeline, para relleno. Solo este pedacito que está ya donde salió el muchacho con la carreta, primero le dijeron a don Gabriel que querían, ¿cómo es esto? Primero le dijeron que querían 3 mil, después 5 mil, después ya le dijeron que 8 mil. Al final, ya no, ya no dijeron nada, quizá ya no lo venden. Y ya está pequeñito. Y ya está pequeñito. En cambio este está, tiene como lo de 3 tantos de ese. Y ahorita pues que todavía está suave la tierra, porque está lloviendo, aquí les dimos trabajo a los muchachos para que de aquí mismo se rellene la casa de doña Madeline. Y no se compra tierra. No, bueno, es que el problema no es comprarlo, el problema es que cuesta hacer llegar la tierra hasta aquí, porque el camión lo deja solo hasta allá donde lo va la otra vez. Como ese camión es bien ancho, pues. No, de lo ancho pasa, lo que pasa es que hay muchas ramas muy bajas y algunos cables de luz, Dios guarde, se mete el camión, aquí va a reventar el cable, entonces nos metemos a problemas. Pero, gracias a Dios tenemos esta partecita acá bonita. Y como en realidad este ya se volvió como una chiquicolonia el canal. Sí, porque imagínate al rato hubiera una necesidad o alguien dijera, yo quiero Pablo comprar un lotecito para tal familia. Pues ahí se le puede vender uno, va, y se puede construir. Es cierto. Al menos hay donde. Está bonito aquí, mi amor. A ver, a ver, a ver cómo va. Es que le queda agua y no va a estar en poli. ¿Es con las piechas o algo? No, vamos. Solo saca. ¿Tiene un camión? No. Que echa la inteligencia, pues. Ahí, patrón. Cuidado, le quitas el filo, los machetos, mil. Y vean, ese machetito no tiene filo. De veras, si está la piocha, como dice el patojo acá. Ya intentó sacarlo, ¿no? Está bien. Este machetito no tiene filo. Los patojitos lo trajeron. Miren que ayudó con la otra, va, solo una carreta, no avanzan igual. La otra, pues, no agarraba mucho y con la otra se arruinó la llanta. Había la máquina. Vamos, Víctor. ¿Voy? Hoy le vas a decir a tu esposa, mi amor, hoy sí trabajé. No, 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 no. Con el machete te iba a llegar nochebuena, mi amor. Ahí lo puedes levantar de un solo. Hola, Víctor. Aquí se te va a ir la anemia. No, si yo no cargo ni anemia, ni anemia. No cargo anemia. No. ¿Se siente, se siente bien? ¿Hasta cuándo miro sudándole, Víctor? ¿Cuándo? Felicidades. Sí. No. Como nunca me han mandado otra bola así, ya tengo una rata. Es bueno sudar. Sí. Es bueno sudar. Uno se activa. Ya es que ahorita uno va empezando. Los muchachos ya vienen desde las 6 de la mañana hasta que acaba. Los caminos ya pegaron caminos. Ya tengo que echar el pollo. Uy gatito. ¿Qué tal está tu mamá hoy? No la he visto. Ahí viene en la casa. ¿No está mala? No. Qué bueno. En este viaje hay que echar las dos piedras. Ahí estás pendiente porque ahí se encuentra oro. Mirá. Tienes que caché un muñeco. Como una olla. De hace 500 años. Vale Víctor. Yo le digo que ahorita tiene que mostrar así como rajaba leña. Con una gran energía. Así le tiene que dar la misma pista. Sí. Muy bien. Yo estaba preocupado como lo íbamos a hacer para rellenar. Pero gracias a Dios aquí encontramos tierra. Y gente también. Y gente también. Y gente también. Que quiera trabajar. Eso es lo bueno. Ajá. Nos venimos a vivir aquí madre. Ya te hallaste en tu casa. Ya me hallé. Sí. No es fácil cambiarse de hogar. Sí. Uno tiene sus cosas. Sus siembras. Y uno no quisiera irse de ahí. En verdad que. Yo al principio sentía que no me iba a hallar en Filipinas. ¿Verdad? Porque era muy solo. Muy lejos. Las tiendas. Decía yo. Como yo. Mi mamá pues vive más en el centro de jabalí. Yo decía. ¿Cómo la gente se anima a vivir hasta aquí? Decía yo. Pero mira. Que ese a mí me tocó acostumbrarme a vivir ahí. Ya está la casita de Don Gabriel. Mira qué chulita. Ahí está con sus puertas cerradas. Don Gabriel anda trabajando. Doña Cata ahí está en casita. Ya la fuimos a saludar. Y pues acá es un avance más. Ahí cuando ya se empiece. A repellar. Ahí les vamos a contar. Y como les digo. Si alguien quiere. A seguir aportando económicamente. Para Doña Madeline. Pues ahí escríbanos al 32, 24, 41, 23. Y nos vamos a estar escribiendo. Nos vemos ahí. En un próximo video.